hola hola chicos bueno aquí estamos con batman las misiones paralelas de arkham city y bueno vamos a hacer aquí una misión rapidilla que bueno tenemos que ir aquí según eso porque nos traen una cura según nos dice el el mayordomo el alpep aunque si no me equivoco esta ya si que le ha hecho la misión hay que coger eso que bueno es una trampa que nos prepara el sombrerero loco ya dice en el play de la maravilla ahora lo veréis y entonces tenemos que ir ahora a polena bueno a ver si me dejan vale vale y como digo esta va a ser esta misión va a ser bastante cortita en frente a las otras solo llegar aquí y pelear vamos a coger lo de la cura en realidad pues eso no es una cura sonífero sonífero ahí y y ahora pues aparecemos con el sombrerero loco ahí está como analizan el palito de las maravillas ahí lo tenemos vamos donde estoy que está pasando menuda pregunta se lo cuento parece tan confundido que tal vez debería pues es muy fácil la verdad he colocado una pequeña idea en tu mente una especie de su gestión hipnótica a distancia Es un tema muy complicado. Seguro que no lo entenderías, pero como puedes ver, funciona. Ahora eres mío. Eres mío y no hay nada que pueda hacer Strange para evitarlo. ¿Es que no vas a beberte tu té? Es un té especial. Mi té especial. Mi especialidad. Vete al infierno, Jarvis. En pocas palabras, te he hecho ver lo que más querías. ¿Qué era? Cuenta. 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 ¡Qué predecible! Eres igual que Alicia. Nunca haces lo que quiero si no hay por medio una absurda cantidad de controles psicoactivos. Pues si eso es lo que hace falta, menos mal que ya los has asimilado. Lo único que nos falta es el toque final. Un sombrero especial solo para ti. Vale. Vamos a ver el conejo. Eres mi soldado, Batman. Harás todo lo que yo te diga. Pues va a ser que no. Harás todo lo que yo quiera. Ahí está. Lo vamos a creer. No, no, no. Esto no está bien. No puedes hacer esto. Vale. A ver, que pelear. Cuántos tiran estos. Mis sombreros son especiales. Hacen que todos hagan lo que yo quiera. Todos. Y ya luego me encargaré del sombrero. Ahí. Vamos. Aquí. Bueno, bueno, bueno. Se te acaba el tiempo. Vale, vale. Ahí está. Bien, bien, bien. Ahí. Cada vez que aparece hay que pagarle un toquecito. Ya que la cuestión es esa. Los dos no dejan de salir. Los dos restos. Vamos a ver ya. Arre. Vete. No voy a resistir, ti. Pero vamos a futbolizar el sombrero. Estoy mareando un poquito. La cámara, chaval. Otra vez. Creo que con un toque más fácil. Se me va a dar. A ver si no es que aparezca. Ahora tu mente me pertenece. A ver si me sale. A ver. Vuela. Ya está. Eliminación en el suelo. Y se acaba la misión. Así que. Voy a dejar aquí ya. Nos vemos en el siguiente. Adiós.